Hola que hay, aquí estamos en un nuevo vídeo de Company of Heroes en la que voy a jugar una partida online uno contra uno, voy a elegir uno contra uno y voy a elegir a los soviéticos, vamos a ver, hay una que me gusta, va a estar aquí, le damos a empezar y bueno pues elegimos este porque tengo preparada en este equipamiento la mejora en los semiorugas, en la infantería y en los tanques, la más sencilla, la verdad que con los soviéticos no he jugado mucho y bueno pues voy a preparar un poco la jugada típica que hace la gente con el lanzallamas y el semioruga para empezar y después voy a sacar los tanques medios que tienen una visión muy larga y a base de francotiradores poder disparar desde muy lejos con ellos, es una estrategia que si colocas bien los tanques, la verdad que parece increíble a qué distancia tiran y el daño que pueden llegar a hacer y bueno pues a ver si consigo mostrároslo un poco, parece que ya he encontrado alguien con quien jugar, sí, bueno yo a la derecha a la izquierda tenemos a Ivinkov, vaya que ironía ¿no? que vaya Ivinkov de alemán y yo de soviético y la batalla es Spiritjard en invierno, todo el invierno telita ¿eh? porque en invierno el agua no es una barrera para nadie, al estar congelada los tanques van por encima, la infantería también tiene bien su cosita, vamos a empezar y vamos a hacer pues este de aquí y nada, a esperar a que se haga, este es el mapa, tenemos aquí un puesto de reparación de vehículos, tenemos aquí un puesto de una torre, vigía, un puestecillo alto, otro de reparación de vehículos y nada pues aquí dos de gasolina, solo hay dos de gasolina y dos de munición a cada lado, el río está congelado, así que se puede pasar por encima de él, hay que tener cuidado con el frío, ya sabéis cómo va esto, bueno sacamos aquí un pelotón de reclutas de infantería vamos allá bueno, ya lo han construido ¿no? pues ahora venimos aquí, capturamos este punto de aquí, este de aquí, este y este los puntos de estrella como veis están en medio, aquí hay uno, aquí otro, aquí hay otro, ahí llegan los reclutas, les vamos a mandar capturar este de aquí, este y que vayan por la parte de abajo, a cogerlos de este lado, a cordiar un poco, efectivamente y cuando nos llegue vamos a sacar un camioncito de reconocimiento de estos hasta que no nos llegue todavía nada bueno, parece ser que le ha ido directamente al centro, ya veis que coge el punto estrella lo hace muy bien que lo coja bueno, ya hacemos los 20 en seguida un puntito 20, sacamos el semioruga vamos allá camaradas vamos allá camaradas aquí tenemos a los ingenieros capturando este puede que tiene un poquito de frío ¿verdad? pobre hombre tiene frío no me extraña bueno, parece que ha llegado ya el vehículo aquí está ahí lo veis lo vamos a ayudar aquí arriba vamos a ver aquí hay un tiroteo, los voy a colocar aquí detrás y les damos a hurra protegidos en la zona verde y disparando aquí a los fusileros estos me acaba de lanzar una granada que espero que no me haya hecho mucho daño pero si me ha hecho, han caído 3 salen de aquí también hay tiroteo nos están viniendo por el centro uuuh, que son dos no una epa, epa, epa epa que la preparo retiro este protón porque lo va a acabar perdiendo me he cargado un serie de ingenieros no es suficiente estos ingenieros que capturan este punto y bueno, le vamos a sacar el amputinador y el pelotón disciplinario voy a mejorar aquí los cócteles es bastante útil contra la encantería como he dicho voy a hacer un poco ataque de fuego en el comienzo bueno, los voy a montar aquí en el coche este, en el camión que no tienen frío y de... voy a llevarles aquí a recuperarles los necesito todos recuperamos este pelotón y los mandamos de vuelta con el amputinador con el amputinador para quemar a esos cabrones me necesito... me desplazo y el desorden es para... de camino ejército rato vamos por el centro recuperamos a los ingenieros quitamos el lanzallamas al pelotón este disciplinario lo metemos en el vehículo y con este de aquí voy a construir aquí el elijo de gasolina vale, ya tiene el lanzallamas y está en el vehículo vamos aquí a la parte izquierda vamos a ver que hay aquí arriba una ametralladora vale, tenemos un francotirador vamos a dejar dispararle vamos a dejar dispararle lo tomaré yo pues a ver que lo dejaríamos recuperaremos a los enemigos lo acuerden lo acuerden lo acuerden algún día de su suenebrador bueno, esto ya está capturamos un pelotón vamos a ver que hay aquí vamos a ver que hay aquí vamos a ver que hay aquí estos pobres hombres que tienen frío vamos a ver este bracito vamos a ver bracito, bracito eliminados vamos a quitar este punto y esto lo voy a retirar porque están bajos de personas están bajos de personas los retiro ya los muevo a ver que está avanzando aquí con los ingenieros pero bueno, pues para allí para allí saca un señoruga vamos a mejorar también las bombas estas que lanzan antitanque y las vamos a colocar aquí y bueno, voy a sacar aquí pues elijo esto de aquí y cuando me llegue saco un pelotón de un pelotón de guardias que tienen los rifles estos que pueden controlar los tanques vale, este punto está capturado si andamos avanzando y voy a subir aquí arriba en vehículo con el lanzallamas voy a ayudar un poco a guías los pequeños ingenieros vamos a ver una granada que la inmovilice eso es y ya lo se hace por fuego ya me he ido para los guardias los llevo a esta zona y hay líneas ahí colocadas no se me ha quedado con un vehículo a ver si con el vehículo que ya no entramos consigo eliminar la navegadora por encima de la navegadora ay mierda justo ha traído aquí el explorador este esta granadita y bueno ahora vendrá con el vehículo pero tengo mis guardias aquí, confío que están bien, ahí veis, una vía, una vía, una vía, una vía, eliminado, vamos a eliminar también la sembraduga, vamos a ver, la sembraduga, como cae, con los fusiles anti-tanque, que ha ganado veteranía pero no le va a servir de mucho, este va a tirar, ¡pum!, bien, eliminado, vamos a recuperar aquí las tropas, vamos allá, y bueno, los ingenieros me van a construir, vamos allá, un segundito, aquí, y avanzo para adelante, vamos a sacar este de aquí para sacar blindados pesados, y entre los blindados pesados están los sus-85, que son los que tienen esa larga distancia, y los que estoy buscando en este momento, bueno, vamos a avanzar también con el francotirador, a recuperar terreno, tiene mucho terreno, va a sacar blindados enseguida, y yo tengo que estar preparado para esos blindados, y ahora mismo no lo estoy, así que tengo que recuperar terreno, ya. Vamos a ver si se sabe eliminado, porque no se sabe saber nada, que es eficaz, aquí hay que estar, no eliminado, perfecto, rápidamente tengo que capturar el punto antes de que se acerche con algo. Tengo el francotirador, tengo anti-blindados ligeros, tengo lanzallamas, anti-infantería, estoy bien provisto, vamos a recuperar el punto, rápidamente. Voy a subir aquí arriba, con el francotirador. Y voy a subir aquí, una de gasolina, me va a hacer falta mucha gasolina. Vamos a ver más tierra aquí. Otro strafniki. Minar alguno más, por dios, antarico retire, bueno, lo retiro, pero no perdonlo, no hay, no hay intención perderlo. Joder, francotirador. No se perdió. ¿En qué puedo ayudar? Francotirador en camino. Bueno, voy a meter aquí el francotirador, si yo no puedo ir para el santarico, entiendo que él tampoco a mí. Ya vemos. Tenemos que movernos ya. Vamos. Vamos a la barrancha. Necesitamos un médico. Vale, ya que hemos creado este puesto. Ingenieros esperaron de orden. Todavía no nos llega. Francotiradores. Todos los reinos. Necesita que no. Me he cargado un pelotón. Francotiradores dando caña. A ver, ya falta menos para el tanque. Me va a traer enseguida los tanques, o sea que más me vale que los acaña. ¿Qué quieres que hagamos? Listos. A paso ligero. Eso, es que se retiren. Vale, voy a recuperar el punto. Hay que tomar ese territorio, camarada. Esos ingenieros van a empezar a capturar por la parte izquierda. Y bueno, ya tengo el tanque. Lo voy a mandar que venga aquí. Vamos a ver, capturamos esta zona. Fusil en titanque listo. Fusileros listos. Esto aquí también. Ingenieros tenemos órdenes de capturarlo. Luchamos por el futuro de la humanidad. Se me han helado las orejas. Bueno, ya estoy recuperando el mapa. Esta zona ha sido mía prácticamente en todo momento, pero esto de aquí no. Ya he recuperado esto de aquí. No más, al principio con el lanzallamas no me ha ido bien. Con mi vehículo, pero bueno, estoy recuperando ahora. Ahora se voy a haber usado las guardias. Y ahora voy a cortar los recursos cogiendo este punto de aquí. Mejoro el paquete de asalto a las reclutas. Y los voy a meter aquí. Construyo una guerrita. Que no se me congelen los pobres. Y bueno, voy a construir otra aquí. Bueno, ya hay una. Acabo de pensar que no. Ya nos ayuda. Así que no, les corto el punto y ya está. Bueno, aquí tenemos el tanque. Cuando su supervisión. Lo vamos a colocar aquí. Y desde aquí, con la visión del plan rotirador, que no es poca. Tiene bastante alcance. Y ahora vamos bastante bien. He oído mierda granada y me he retirado. Bueno, me he eliminado un par de ellos, pero aún puedo mantenerlos aquí. Creo que el plan rotirador puede eliminar desde allí. Parece que sí. Efectivamente. Bueno, tenemos ahí el tanque. Lo voy a dejar ahí, que el culto está muy bien. Y vamos a sacar el cañón de asalto. Y aquí. Recupero el fusil y lo retiro. No los voy a dejar ahí porque ni eso. Bueno, al final los he perdido. No me da tiempo para retirarlos. Saco otro. Y bueno, con el francotirador aquí, espero mantenerlo. Hay unidades nuevas en el campo. Tengo el francotirador y el tanque, o sea que espero mantenerlo. Ahí ha traído el suyo. Se ha hecho un visil, pero está por aquí. Joder, no sé si ha caído su francotirador, pero algo ha marcado. Bueno, aquí tenemos el titulo este, que vale el mortillero también. Me voy a acercar aquí. Y bueno, voy a subir a estos. Les voy a meter aquí dentro. Y voy a sacar el francotirador, porque los conductores rusos van de dos en dos. Y no quiero... Espera que se me mueren. No quiero perderlo. Vamos a ver. Voy a utilizar esto de aquí. Que es una habilidad que tiene, andanada de artillería. El tantricillo este. Es como en la antigüedad, ¿veis? Colocando los cuedillos. ¡Pum! Y dando cañita a la montería de la montaña. ¿Veis? Y bueno, con estos... Voy a intentar... Capturar la parte baja. Que no hay que ir siempre de frente. Vamos a ver si llegan estos ya, para hacer el relevo. Eso es. Lo retiro. Para hacer el relevo. Voy a sacar otros ingenieros. Intentar no llevar los vehículos por el hielo, porque te puedes encontrar con que un mortero o un agujero... ...y te la prepare. No hay que ir siempre. Fijaos, ¿habéis visto? El alcance que tiene de visión. Desde ahí, la caña que le ha dado. Para cuando llegue, no tiene nada. Adiós, espíritu. Lo tenía colocado con la visión. Y fijaros, hasta dónde llega. Bueno, ahora... ...y cuando tenga libre la ondanada... ...la vuelvo a lanzar aquí. Estos ya han copio de este punto. Voy a mandar que me cae hasta aquí. Ahí la tengo libre. Así que me avance. Repito este pelotón. Ya salieron los ingenieros. Para el consagrido. Voy a sacar este de aquí. Este de la promoción. Comando de batallón Tankovic se llama. Bueno, aquí hay vehículos semirugas y demás. A ver, me acabo de lanzar un montillería. Se me agarra un poco. Lo malo de la visión esta es que... ...pierde mucho ángulo. ¿Veis? Se pone como unas luces y tiene... ...lo lanzas desde muy lejos. Se va ampliando en forma de cono. Entonces... ...sí que llega a dar muy lejos. Pero claro, a lo ancho no tiene mucho alcance. No, el cañón no gira. No es un cañón que gire. O sea, se colocan desde atrás. ¡Eh, eh, eh! ¡Le han dado! ¡Tenemos que hierro! ¡Esto se acabó! Pero claro, la que ven desde tan lejos... ...pues... ...puedo darle mucha caña. Vamos a ver que tengo el mantotirador. Me mando en el centro. Vamos a ver... ...si se termina de crear esto de aquí. Voy a mejorarles la metodiradora ligera. ...bueno contra la infantería. Y además permite inmovilizar vehículos. Ralentizarlos. Y es muy bueno para cuando alguien le está huyendo. Por ejemplo, del S.U. Está huyendo de él. Pues lo inmoviliza y le doy caña. Bueno, vamos a crear aquí... ...una de gasolina. ...y a ver si recupero los de arriba y los subo, ¿no? Y con este, pues voy a crear el transporte de semioruga que me permite recuperar tropas en combate. Lo voy a colocar aquí. En continuación lo vuelvo a meter en la torre vigía. Y a recuperar las tropas estas, las avanzo para adelante. Así con el semioruga M5 puedo recuperar tropas aquí en medio sin tener que... ...sin tener que volver a retirarme, ¿no? Estar claramente, pues vale. Ojo que, como veis, viene por ahí dos panzers. Dos panzers vienen. Puedo retirar. Voy a lanzar aquí las entanadas. Dos panzers. Eso es. Ay, que lo pierde. Provecho de la mayoría. Bueno, voy a lanzar aquí con la mano. Están quietos. Un buen momento con la carne. Ahí va. No está mal. Han caído dos. Casi el tercero. Lo que sí cae. No, no ha caído. Bueno, he perdido un vehículo, pero no me importa. Ese es el artiguero, puedo prescindir de él. A lo mejor no perderse en la vida. No me acabo de traer. Y le damos un arco y también. Aquí estos. Dos campeones. Son muy valientes. Tienen aquí el blanco tirador. Tienen la caña, el tanque. Estos que están con los fusiles de asalto que tienen los rusos. Que están muy rápido. Tienen mucha ganancia. Vamos, que lo tienen un plico. Han lanzado todo el blanco aquí. De tan siete. Eso es. Un blanco que está en su juego. Están cancelando. De tan siete. Un blanco que está en su juego. Vamos a hacer aquí la barrera. Y a capturar puntos. Toca ya ganar la partida. Bueno, voy a sacar un tanque medio. Esto me vale un poco para todo, me va a ayudar en cualquier aspecto, contra infantería, contra tanques, es un poco vale todo, ¿no? Voy a reparar aquí el semioluga, voy a dar lanzallamas, los ingenieros, en un momento dado no pueden ser muy útiles. Y cuando lo terminen de reparar los voy a meter dentro, los voy a acercar a este Proton y recupero, pues eso, en el plano combate sin tener que acercarme a la base. Teniendo cuidado que no se escogenen las tropas, ya está reparado, se los meto dentro y bajo aquí. Y con estos, que están los seis, pues capturo esta parte de aquí y esta de aquí y así los corto los recursos. Fíjate que ya llega el tanque, ahí está, lo llevo aquí al centro. Veis ahí viene el semioluga aprovechando el hielo y pues recupero aquí el pelicón. Vamos a ver, apagando por aquí. Bueno, veis esto de hurra, por ejemplo, y ahora el otro. Y desde aquí, mataría. Bueno, ojito, que veis que viene un tanque por ahí. Ahí, 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 que me quedo, que me quedo sin un vehicula. Ufff. No soy muy largo lo que tiene aquí. ¡Vale! Lo saco de ahí. Lo he escrito de tumbarse, va a moverle. Me acerco. Tiene morteros, luego que ir a por esto de aquí. Yo tengo los turcas, ¿no? Bueno, ahora os explico para qué mejorar con los peques. Ojo esto, retras vehículo. Y lo ven aquí. De manera que el vehículo está retraído, cuesta moverse, ¿no? Y ahora con los franques. Ahora que el vehículo está inmovilizado, no doy caña. Saco otro franco tirado, porque os he comentado que ese mortero seguramente iba a la torre vecino. Y que si no ha caído la torre vecina, se lo ha cargado. Bueno, a ver que está ahí medio inmovilizado, pues desde aquí llego perfectamente. Y ya no, hay que tomar por culo de tanque. Vuelvo retirar y meterlos en el agua, porque cuando se mete en el agua y caigo un morterazo, se me hubiera. Y ahora con la infantería, avanzo y elimino ese mortero. Que me está aquí corriendo, ¿no? Vamos a ver, vamos a reparar el vehículo. Es un milagro que siga vivo. Recupero el sistema, escopero la humanidad y recupero el vehículo. Y esa granada, ha doliado. Vamos a ver, un cóctel, que parece que tenemos. Muy útil. A ver, cóctel. Ahí va. Al rico cóctel. 3D veterinaria. Muy bien. Se retira. Aprovecho, el mortero está en defensa. Vamos a eliminarlo. Tenemos el tanque ligero, el que tiene tanques. El tanque añadido, el T-34. Avanzamos con él, apoyando la infantería. Vamos a terminar de reparar el vehículo. El tanque tirador ha salido. Lo coloco en la torre vejilla de nuevo. ¡Listos! ¡Estamos adentro! Ese mortero que ha caído ya. Efectivamente, el mortero ha caído ya. ¡Date prisa! O sea, retiro. Sí, bueno, ha caído. Vamos a quitar este punto de aquí. Pasando a capturar. Muy bien. Pues vamos a arreglar a los ingenieros que capturan este de aquí, para cortar sus recursos. Y con el vehículo voy a lanzar aquí, a recuperar estas tropas en combate, porque también tienen que retirarlas con el semiduruga M5. Y bueno, pues se bajan los recursos. 800 de munición, 800 de tropas, ciento y pico de gasolina. Podría gastarlos en algo, pero de momento pues no los voy a gastar. Recupero las tropas. Vengo a los mates. ¡Ojo! Que viene el cáncer. Yo quiero retirar el tanque. Y mi hermano va a arreglar el tanque. Y en este también lo tengo que retirar. Lo retiro, lo retiro. Y en el terrestre que están afectando la rechaza y el tanque para eliminarlo, pues mi partería está asumiendo la que tiene que retirar. Bien, vuelvo a acercarnos. Ya nos ha acabado ese punto. Así que ahora, pues ya. Voy a coger esto de aquí. Y en este otro. Recupero las tropas. ¡Ojo! Y salgo para atrás, que son morteros que están corriendo. No. Se me arruca el movimiento. ¿Qué quieres que hagamos? ¡Napasto ligero! Bueno, pues supone que el T-34 lo hay que hacer en ese mortero. ¡Epa! Listo. Muchas tropas del tanque. Tenemos por aquí este. Que tiene que ser colocada para lejos. A ver. Al final he perdido el T-34 con el Panzer. Pero bueno, el Panzer que hay aquí. Estas tropas a ver si están para allá recuperadas. Queda una. Entonces, otro S de estos. Otro S U-35. Y... Y otro S-34. Al final no sabía que lo iba a correr con el avión. Y efectivamente, con esos T-34 lo he perdido. Pero bueno, le quedan 509 puntos. No voy a acercarme adelante porque está como voy de aquí el avión. Dando vueltas. Yo también tengo el avión. Y claro. Voy a esperar a que venga aquí. Vale. Tiro la banda que tenga para acá. A los Spurnowick estos. Y a ver qué pasa. Por aquí viene. Ahí veis el avión. Un atrevador, una cañita. Bueno, ya la que se lo caen a la gente. Y nos aceptan. Y nos aceptan. En camino. ¡Vamos! Se ha metrallado una. No mucha caña. Pero aquí viene un señor U-1. Ya habéis visto. Pero bueno, tengo aquí... Los... Los... Los guardias de estos. Que tienen aquí silencio. Y... ...de blindados. Y como veis, hay un par de tiros que le han dado. Pero... Bueno, voy a mejorar el M-5. Con el paquete anti-avión. Aparte de ser bueno contra... Contra... Contra aviones. Porque es bueno contra los aviones. Porque es bueno contra los aviones. Pero es que hay que arriesgar. Eliminando así... La artillería. Y... Sirve también... Para eliminar... Muchísimas baterías. Muchísimas baterías. Pues... Me suelo también contra ello. Me voy a echar por atrás. Que se me permite la montaña. Y este se tiene en 3. Se tiene que tener en 2. No quiero perderlo. Y bueno, quedan 14 puntos. Este lo tiene todavía. Ok. Nada, aquí tengo los tanques que había sacado. Vamos a lanzar con ellos. Les coloco este de la visión. Para que vean... El informe de cómo. Aquí está con menos. Bueno, alguien se me está cancelando. Los otros... Se me están muriendo aquí. Me están cancelando. Me voy a caer aquí. Una hoguera. Y bueno, pues ya está. Se acabó la partida. Bueno, no me ha servido el lanzallamas. Pero... Pero me ha servido la del lanzallamas. Os he podido mostrar un poco la eficacia de... De los SU-85. Con la visión de cono esa que tienen. Hacen mucho daño a los tanques. Desde muy lejos. Para cuando el Panzer IV es capaz de ver... Donde está el SU-85. Si está bien colocado el SU-85. Realmente se lo ha cargado ya... Hasta antes de verlo incluso.